La feria medieval consiste un poco en traer puestos de feria de artesanía y alimentación y vienen vestidos de medievales y la gente parece que este año está respondiendo que es el primer año que le hacemos con ilusión, con ganas tenemos unos 30 puestos y a ver si al año que viene podemos ampliarlo Somos un grupo de personas que sin ánimo de lucro intentamos acercar la edad media y la historia de nuestra tierra a cualquier persona Usaba dos manos o también se podía usar a una, pero nada más se lo usaban a dos manos Somos de Portillo y somos de la confitería Rico Ya conocíamos Cantalejo y hemos hecho alguna feria más